Se quedó afuera Estudiantes de La Plata contra Atlético Paranaense. Vélez ayer, como ya sabemos, clasificó a la Copa. Y bueno, lamentablemente para el fútbol argentino, solamente va a haber un equipo argentino en semifinales. Y después el resto, bueno, un dominio brasilero absoluto. Va a jugar contra Palmeiras, el paranaense. Mientras que Vélez va a jugar contra Flamengo. Entre Flamengo y Palmeiras están los candidatos. Realmente lo veo así. El paranaense para mí es un equipo bastante menor en cuanto a lo que realmente representa. Como el Corinthians, no me parece en la gran cosa, pero bueno. Así y todo han llegado a donde han llegado. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Se quedó afuera el pincha. Inmerecidamente, la verdad. Mereció ganar estudiantes, pero la verdad yo, además de lamentarme por el fútbol argentino, me llama la atención hoy como los maestros de la escuela vilerrista, los maestros de la Copa Merecimiento, bueno. Me asombra como esas personas están llorando diciendo, estudiantes merecía pasar, estudiantes mereció pasar. Es verdad, estudiantes mereció pasar. La verdad que cerraron cosas que no se pueden errar. El VAR anuló un gol que para mí está mal anulado. Para mí era gol de Lolo. Y el gol del final, sinceramente, me genera muchas dudas. Y además tuvo la desgracia que fue en los últimos segundos. Ahora, también te digo, los que festejan el gol al último minuto, los que festejan ese grito sagrado, el fuego, la pasión, esto del merecimiento no importa, hay que ganar, los Gustavo López, los Niembro. Bueno, me encantaría verlos ahora. Me encantaría ver en dónde están estos tipos que ahora hablan de merecimiento y de los méritos durante el partido. Es así, es así. No es algo que yo tenga un rencor contra estudiantes, pero sí esa pseudoescuela que no tiene nada que ver con Bilardo ni con estudiantes. Son estos tipos fanáticos que tienen un odio a Menotti y a Bielsa y a ciertos fundamentalistas que están por ahí sueltos. Y claro, hablan de la capa de merecimiento, el Racing de Gago, nada que Domínguez no sirve en Independiente, que Menotti era amigo de la dictadura. Estos comentarios que siempre salen de los mismos tipos. De los sinvergüenzas. La gente que no veía lo bueno que tenía Vélez y que hace dos meses decían que Vélez era lo peor que había en el fútbol argentino y ahora Vélez está en la semifinal. ¿Qué va a hacer? Son las cosas que terminan sucediendo. La gente que odia los proyectos, que la palabra proyecto les da alergia, los que odian a Becacese, que lo desprecian, que lo desprecian, los que detestan a Gago, simplemente por ser Gago, lo odian y nada más, sin argumentos, sin razón, y después son los primeros en decir Nah, a Gago no lo odiamos por ser él. Claro, pero lo odias igual. Pero lo odias igual, evidentemente. Bueno, estos sinvergüenzas ahora mismo están llorando. Y repito, hago a un costado a la gente de estudiantes que, bueno, haber perdido en los últimos 10 segundos es una porquería. Es una porquería, ¿no? Es muy lindo en el sentido metafórico, ¿no? Y cómo es la vida ver a los que más festejaban esto, verlos ahora llorar porque les pasó a ellos. O bueno, les pasó a estudiantes. Estos tipos de pincharratas no tienen nada, ¿eh? No tienen nada de pincharratas. Los que realmente sufren son los hinchas. Estos tipos que son bastantes mercenarios solamente juegan su papel. Hacer campaña contra alguien. Que bueno, en este caso es el melodismo, bielsa, las formas, ¿no? Acá aparecería el cabezón Ruggeri con ¡Nada! No importa la forma, hay que ganar. Hay que ganar. Porque acá en Argentina hay que ganar. Nada más. Bueno, está bien. Si vos querés comer mierda a Ruggeri porque te acostumbraste a eso, fantástico. Vos podés hacer lo que se te cante. Ahora a mí no me rompa los huevos. Nada más. Eso es lo que uno pide solamente. Así que bueno, una pena por estudiantes y evidentemente para el fútbol argentino. Ahora, repito, me sorprende ver a los tipos que se burlan de BKSS, de Gago, que se burlaban de Guillermo, de Almirón, de Heinze. Los tipos que decían muy lindo todo pero no ganó, ¿eh? El merecimiento a casa. Bueno, me encanta verlos ahora a esos sinvergüenzas llorando, diciendo el estudiante merecía pasar, le robaron. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? ¿Ustedes mismos no hablaban de a llorar a la iglesia? ¿De dónde viene eso? Ahí tienen, amigos. Ahí tienen. Una pena por estudiantes, por los pincharratas. Los únicos que realmente yo acá hago a un lado pero el periodismo, miren, yo no me olvido nada de lo que les pasó. Estos tipos son unos sinvergüenzas. Así que bueno, lo dejo acá. Si alguien cree que me estoy burlando de estudiantes, no seas imbécil, ¿eh? No seas imbécil. ¿Sabes de quién me estoy burlando? De Gustavo López. De Fernando Niembro. De ellos sí. Me estoy recontra burlando y me estoy riendo de una manera maravillosa. De ellos sí. Nos veremos en la próxima.